¡Suscríbete al canal! ¿Por qué eso es lo de menos? Sí, estoy... Bueno, es que mi conexión... Es que esto es Mordor. Entonces, es lo que hay. Todo el ancho de banda solo lleva Sauron y los demás tenemos una mierda. Muy buenas, Iván. Porque Iván tiene todo el ancho de banda y toda la luz del mundo. Yo sí que estoy en Mordor. Es lo que comentábamos antes. Que me pongo una capa de vampiro y unos dientes y parezco... ¡Vracula! Que me sube a la habitación de arriba y... ¡Está sobreexpuesto! Iván está sobreexpuesto. ¡Qué buen comentario fotográfico! Bueno, para los que no sepáis de fotografía es cuando sale una foto quemada, muy blanca, en fin. Lo típico de que te echas el flash y te queman la retina, ¿no? Estoy tan blanco que yo creo que con la luz está... Debe tener que estar protegido solo. Es casi reflectante. Un poco. Aquí todos somos... Aquí ninguno somos... Ninguno somos morenos. Madre mía, madre mía. Disicultades técnicas. Sí, sí, se me ha caído el micro. ¿Dónde te apoyas ese micro? Cuéntaselo a la audiencia. ¿Te das el micro? Mira, pues vamos a enseñarlo. En una bandeja, que es donde tengo la del portátil, pero el portátil está encima... Esto es un show. O sea, una bandeja de portátil que parece una mesa de bar. ¿Parece una mesa de bar? Sí, ¿no? Sí. Ahí usa la bandeja para el portátil y para las tostadas. Es una bandeja de plástico que imita el metal, como los móviles. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del... ¿De banners? De bares. Ah, de bares. Joder, había escuchado de banners y digo yo, lo dices porque vamos a hablar de la publicidad o de la familia de Hulk. Pero no lo había pillado. Claro, está muy bien. Ese hilado mental está muy bien. Totalmente fallido, pero ha sido cojones. Sí, porque el otro día estuve escuchando a Yarnamitas, les dio por Marvel y empezaron a salir ahí gente. Y gente que iba a hacer de Bruce Banner. Escuchadlo, es el capítulo 23, si no me equivoco. Yo solo digo una cosa. Johnny Depp como Hulk. Ahí va, ¿vale? Ahí lo llevas. Vamos a hablar de hoy, del Xiaomi Mi 6, del lanzamiento, y un poquito del Galaxy S8, que es verdad que lo que ha dicho Iván antes de entrar en grabación, que oye, ha salido a la venta, ahora. Ha salido y empezar los primeros análisis, las primeras reviews, las primeras tomas de contacto. Ayer se publicó, si no me equivoco. ¿Fue en Shataka, Samu, la toma de contacto? El de 24 horas con él, sí. Eso es. Y también en el español estuvieron Pedro y Dani, de la Andrés de Libre, haciendo un preguntas y respuestas, y la gente preguntaba cosas muy lógicas, como es cómodo el sensor de huellas detrás, y otras como, ¿te cabe entero en la boca? Es lo que te vas a decir, digo, yo entré y ponía el primer comentario, ¿te cabe entero en la boca? Y me quedé así, digo. Me he equivocado de link. Y me fui. No, después, empezó raro, pero luego estuvo, estuvo algunas, algunas preguntas tenía más. Tengo que meterlo en la boca y qué tal ese vibrador, ¿no? Esa sería la segunda. Vale, vale, vale. Esto es rayado del explicit por el lado de dentro, por así decirlo. Este es el S8 en yo ya he dicho. Ajá. S8, no. Vale, vale, ya. Vamos a empezar por el S8, luego seguimos con el Mi 6 y con los móviles que estamos probando. El S8. Ay, el S8. Hoy, ese momento del S8. Hoy, S8. ¿Qué sensaciones nos han dado los primeros análisis? Y yo reconozco que todavía he visto poco. He leído y he visto algo, pero poco porque como no me da la vida, pues supongo que este fin de semana me pondré un poquito al día. He visto sensaciones encontradas. Por un lado, oh, qué bonito, qué guay. Y por otro lado, esto es un terminal de transición que no merece la pena el salto con respecto al S7, salvo cosas muy concretas. Y de hecho, ahora Samu nos hará el comentario porque su señora esposa se ha lanzado a por un S7, ¿verdad? En vez de irse a por un S8, yo no digo nada. De hecho, luego Iván, en las opiniones. Pues, bueno, esto lo hablamos, no sé si fue el último que grabamos, ¿no? Que fue el post-lanzamiento. Yo no creo que sea un terminal de transición. Yo lo que creo que de transición son los procesadores. Es lo que creo yo. Pero me parece buen móvil, por lo que leo por ahí, va muy bien prácticamente en todo. Pero hay cositas que son un paso atrás con respecto al S7. Lo estábamos hablando con Ansamor, que Ansamor es el enfermo de los numeritos. Saludos, Antonio. Se puso a sacar gráficas y demás. Y efectivamente, pues, no en uno o en dos, sino en tres o cuatro aspectos de la batería, es inferior al S7. Y entonces, pues, hombre, me parece que en ese sentido es un paso atrás. Y después está el problema del lector de huellas trasero, que parece que lo han diseñado para que no lo use nadie. El otro día dijo Pedro que, por lo visto, Samsung había dicho que lo tenía ahí porque en la parte inferior estaba la batería y físicamente no cabía. Es decir, o lo ponían donde está ahora, o lo ponían donde, por ejemplo, lo tienes Huawei, a costa de reducir amperaje. Y eso no le hace gracia a nadie. Por lo tanto, lo dejaron ahí. Yo lo que he leído, de tres o cuatro fuentes distintas, además, que por lo visto ellos tenían pensado meter el lector de huellas bajo la pantalla. Ah, sí. Que el desarrollador del lector de huellas bajo la pantalla no llegó a tiempo y se le juntó, además, con que iba a tener una doble cámara trasera y la doble cámara trasera tampoco llegó a tiempo. Y que entonces, pues, con todo el móvil configurado por dentro, que, claro, normalmente pensamos en, bueno, ¿y por qué no lo han puesto a otra altura? Porque la posición de los componentes depende también de cómo esté el móvil construido por dentro, de cómo esté el puzzle montado. Y parece ser que es que no les quedó otro sitio que ponerlo ahí y ahí lo han puesto. ¿Es un error ponerlo ahí? Sí, yo creo que sí. ¿No les creaba más remedio? Pues no te voy a decir que no, pero no deja de ser una cagada. El otro día Erika, en Chatacamóvil, la compañera, estuvo hablando con gente que había trasteado ya el S8, que lo tenía en tiendas y demás, porque hay un tema que no se ha comentado mucho y es que si eres zurdo, la posición del lector de huellas es todavía peor. No, al contrario. No, 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 es todavía peor. No, si eres zurdo la tienes en el lado de la mano. No, te pilla al lado contrario de donde normalmente estás, porque lo descentras a favor de los diestros. Está el móvil hacia la derecha, está el móvil más cerca de tu mano cuando coges el móvil con la mano derecha. Está más cerca del pulgar. ¿Del pulgar? Sí, en vez de en el centro. Y entonces, por lo visto, para zurdos es una putada. Pero seguimos hablando del sensor de huellas, ¿verdad? Sí, sí, sí. El sensor de huellas... Por lo visto es una putada, porque al momento que lo descentras, favoreces una mano u otra. Claro, pero Samu, de hecho estoy de acuerdo en que estás descentrado, pero quien sale perjudicado es el diestro, no el zurdo. No, no, es el diestro, porque el dedo índice que es el más natural que da la parte derecha y aparte un diestro lo coge también con la mano derecha. Sí, sí. Correcto. No me acabo de cuadrar, es decir, viendo el móvil desde atrás, el sensor queda en la parte derecha, ¿no? Desde atrás, ¿vale? Sí. O sea que si yo le doy la vuelta, el sensor está en la parte izquierda, viéndolo desde la pantalla. Si yo cojo el móvil con la mano izquierda, me queda el... Sí, pero tienes que encoger el dedo. Vale, ya sé lo que quieres decir. Lo que pasa es que yo lo veo más cómodo porque no atravieso la cámara. Es verdad que la posición es más... Claro, pero la posición es más incómoda. Eso sí, es cierto, es cierto. Yo siempre he visto como una ventaja para los zurdos, y cuando digo zurdo, yo soy diestro, pero no sé por qué uso el móvil con la izquierda, no me preguntéis. Y para mí es mucho mejor. Ya, yo, en fin, cosas. Hay que quererte igual. Whatever, sí. Soy adorable en el fondo. Ojo, yo tengo que registrar las huellas de ambas manos, ¿eh? O sea que... No, eso sí. Mi uso natural bien a la derecha. De hecho, si te dejas varias veces, lo vas a sacabezando y no dejas. Pues a ver si lo pruebo y os comento qué tal. Me consta que lo voy a poder probar, lo que no sé, porque me han dicho Samsung que hay que esperar un poquito. Pues lógico, ¿no? Primero lo sacará Sheataka, él lo sacará el Android Libre y demás, que no lo voy a analizar yo, ni me consta que iban tampoco. Un saludo, Pedro, desde aquí. Te odiamos un montón. Y... Hombre, yo no le odio después de lo que se va a tirar haciéndolo, porque será un análisis también extenso, con vídeo y tal, y esas cosas. A ver, probarlo, sí, pero después analizarlo... Uy, espérate. Da muchísima pereza, ¿no? Hombre, claro que da pereza y es muy trabajoso y además... Primero, Pedro hace los análisis, en fin, que lo hace muy bien. Y aparte es un móvil que tiene que salir muy bien, que es como... Como suele pasar, ¿no? Que no es lo mismo un móvil más normalito que el que va a ser quizás el móvil estrella del año, entre otros, ¿no? Iván, ¿tú cómo ves? ¿Cómo has visto el lanzamiento? Porque yo he escuchado gente, no sé, contenta. Hay gente que se lo va a comprar. Pero no sé si coincides más con Samu y que no es tanto un móvil de transición o conmigo, porque la cámara, bien, pero no es espectacular. La potencia y la RAM, bien, pero no es espectacular. La batería, habrá que ver si está igual. A Smartfonático, lo leí en Twitter el otro día y decía que la batería... Que muy bien, que cumplía. Bien, bueno, pues yo no lo he probado, pero él estaba contento y también controla. Así que yo me lo creo. Habrá que verlo, ¿no? De todas maneras, también... Es que no es lo mismo darle caña un día, que no. El otro día lo hablaba con Samuel. El S7 Edge, si no lo usas mucho, la batería es mala. Pero mala. Si lo usas mucho en un día, la batería es buenísima. La cuestión es que en reposo lo lleva ahí. A lo mejor al S8 le pasa algo parecido. No lo sé, ¿vale? Estoy hablando un poco por hablar. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Bueno, también dependerá de la cantidad de procesos. Porque, bueno, Samsung no es de las que se caracteriza por tener pocas aplicaciones en segundo plano. Porque mantiene toda la Galaxy Gear. Bueno, hay un montón de aplicaciones en los Samsung que siempre están encendidas. Y yo creo que es lo que mayormente penaliza al segundo plano. Más allá de ahí, a mí el móvil me parece muy bueno. Realmente cuando lo estuve probando en el lanzamiento y tal, a mí me encantó. No creo que sea un móvil de transición porque yo creo que la ruptura es muy importante. Quizá no a nivel de componentes, pero sí sobre todo a nivel de diseño. Yo creo que el diseño del S8 ya lo tendrían que haber implementado hace dos o tres generaciones. Quitar por fin el botón, los botones capacitivos, el botón de home físico, que es que no tenía ya ningún sentido tenerlo. El siguiente va a ser el iPhone, seguro. O sea, todas las marcas van a ir por ahí. Y yo creo que el verdadero acierto del Samsung Galaxy S8 es eso. Es la pantalla. Es ese frontal. Prácticamente sin marcos, esa limpieza, cómo se ve. O sea, realmente yo creo que es una verdadera ruptura con la línea Galaxy S. Y yo creo que por eso precisamente no es un móvil de transición. Aunque sí que se han encontrado varios problemas. Yo ya destaque precisamente lo del sensor de huellas porque yo creo que es lo peor del móvil. Esa posición es muy poco natural. Sin embargo, por ejemplo, pues hay otros detalles como el botón de home con vibración, el táctil y todo eso. La cámara sigue siendo muy buena. Yo creo que es lo que dicen, ¿no? Que no hay demasiado salto con respecto al Galaxy S7, S7 Edge, pero sigue siendo una excelente cámara y más allá de ahí. Sobre todo verlo por delante es una pasada y tenerlo igual. Una pregunta. Tú que la has probado, aunque no a fondo, porque fue en Londres, si no me equivoco. ¿La cámara es ligeramente mejor que la del S7 o prácticamente igual? Porque tengo la duda. Todavía no he visto ninguna review a fondo comparando las cámaras. A ver, yo juraría que como mínimo es algo mejor. Al menos lo de las tres capturas, la fusión, más rápida. Juraría que también es el enfoque. Vale, vale. A ver, yo creo que tampoco habrá un salto demasiado de calidad exagerado. Porque el S7, el S7 Edge ya hace muy buenas fotos. Muy buenas cámaras. Realmente es que tampoco lo pude probar en exteriores. Estábamos ahí en media iluminación, con los stands y tal. Y a mí me dio muy buena impresión porque realmente saca muy buenas fotos en esas condiciones pésimas. Yo tengo ganas de probar la cámara delantera. Que sí hay diferencia con el S7. Yo no soy mucho de selfie, pero de vez en cuando. Alguno chorra. El otro día con Samu hicimos uno en la cafetería donde estábamos trabajando. Pero vamos, que la gente lo usa mucho, pero mucho, mucho. Bueno, pues en las próximas semanas, incluso días, ¿no? El otro día, no voy a decir el medio porque se dice el pecado, pero no el pecado. Sacaron un análisis a fondo del S8 después de 24 horas. Y es como, a mí a fondo no me parecen 24 horas. Pero bueno, para gusto... Sí, prácticamente yo creo que nos ha pasado a casi todos los medios, ¿no? Que Samsung ha tardado mucho en dar el móvil para el análisis. Y cuando se ha levantado el embargo, todo el mundo tenía el móvil prácticamente un día. O sea que no ha habido nadie ahí con ventaja. Claro, pero vosotros mismos habéis sacado un análisis que es 24 horas con el S8. Claro, es que no puede sacar otra cosa realmente. Pues por lo visto sí. Hombre, claro, tú al título le puedes poner... Ah, eso voy. Claro, claro, me refiero al título. Claro, yo lo que pensé es, ostras, qué guay esta gente que lo han tenido desde Londres. Y luego empiezo a leer cosas y digo, ah, pues no. Pero bueno. Yo solo puedo decir una cosa. Yo solo puedo decir una cosa y es que el otro día Nico Rivera subió una foto que creo que es de su análisis de 24 horas, el de Hipertextual. Y tiene una foto con el S8, creo que es el Plus, si no me equivoco mal. Es el que tienes sujeto así con la mano. Son todos los Plus. Sí, y creo que es el móvil más bonito que he visto en mi vida. Sí, sí, es muy bonito. Es espectacular, es espectacular. Ahora me pegáis. De hecho, él lo decía, decía que ojalá iPhone copiara ese diseño. Yo voy a decir una cosa y luego me pegáis, pero a mí me gusta más el Mi Mix. Me parece un poquito más tosco, tiene cosas mejores y peores, pero en líneas generales creo que el diseño del Mi Mix está más trabajado que el del iPhone. Sobre todo, ojo, perdón, que el del Samsung, en conjunto. Porque me da una sensación del S8 de, por la parte delantera, es precioso y por detrás es como, creo que lo dijiste tú, Samu, voy a tirar aquí las especificaciones, lo que hay que meter detrás a ver cómo cae. El sensor de huella por allí y la cámara por allá. El problema que tiene el S8 trasero es ese, es que lo tiene todo junto arriba. Bueno, pero el LG G6 también lo tiene todo junto arriba. Te podrá gustar el diseño o no, pero está más trabajado, creo, no sé. Oye, Iván, no te he preguntado, ¿te gusta más el S en diseño? ¿El S8 o el G6? El S8. Wow, ¿cómo te lo has pensado? No, no, yo lo tuve en la mano y nada más la primera impresión que tuve de, hostia, Samsung, te ha pasado. Hostia, Samsung, te ha pasado. Cuando lo tienes en la mano, el S8 Plus aún queda un poco grande y tienes ciertas dudas, pero el S8 normal, o sea, lo bien acabado que está, lo bien que se ve como encaja en la mano, eso es una pasada. Yo creo que es que el verdadero acierto del S8 es la ruptura con el S7 Edge a nivel de diseño. Por detrás no, por detrás son muy similares, pero por delante, la pantalla y lo bien que está aprovechado, a mí me parece espectacular. Bueno, bueno. Y sobre todo el paso adelante que ha dado Samsung de, bueno, pues se acabaron los Edge, porque a partir de ahora todas mis pantallas van a ser curvas, que también me parece arriesgado, ¿no? Porque hay un montón de gente que seguía acudiendo al S7, no ya por el tamaño, sino porque la pantalla era plana. Samsung, Samsung, un montón de gente. Sí, sí, el S7 se ha vendido mucho. Pero se ha vendido muchísimo menos que el S7 Edge. Bueno, no tengo claro si muchísimo menos. No tengo claro si muchísimo menos. Lo retiro, pero creo que eran 60-40, ¿vale? El ratio de un 50% más. No digo que fuera residual, evidentemente. Sí, pero es que el S7 Edge juega también con otra ventaja, y es que la gente cada vez quiere pantallas más grandes. Y entonces son 5,5 pulgadas que no se hacen grandes en mano. Y entonces eso es una ventaja a favor contra el S7. Y la batería, porque de hecho tu mujer se ha comprado S por la batería en parte, me explicaste, ¿verdad? Sí, sí, es nuclear, vamos. Es lógico, es lógico. El otro día me contaba, porque ella tenía el G4, y llegaba a casa a las 5 o las 6 de la tarde, el día que se tenía que quedar en el colegio, y llegaba con el móvil tiritando. Y el otro día estuvo, no sé, dándole cuánta caña, no sé qué, y cuando se acostó por la noche le quedaba un 43 de batería. Y me miró emocionada, como, mira, me quedo un 43. Es que la batería del S7 Edge es algo inhumano. Sobre todo cuando le das mucha caña en un día. A lo mejor para dos no te llega, pero bueno, en uno... Yo le he metido 6 horas de pantalla, o sea que... Está bien, está bien. Es una burlada. Antes de hablar, vamos a hablar del Xiaomi Mi 6, pero antes quiero hacer un inciso, porque parece que todas las marcas chinas se han puesto de acuerdo y van a lanzar clones del Mi Mix como si no hubiera un mañana. Blue Boo, Duji, Maze... ¿Qué has dicho, Sabu? Elephone, creo que es el S8, me parece que es un Mi Mix. Elephone con el S8, ¿cierto? Y el caso... Yoni S1 también. El de Yoni no lo he visto. Sí, Yoni S1 puede ser o algo así. El caso es que... Que lo ves y dices, ¡ostras! Y hay uno que le ha puesto Mix al nombre, que no sé quién es. Duji, Duji Mix. Que es grandísimo, eso ya me parece enorme. No, no, pero a mí me parece perfecto. Es como, no, no, estamos inspirados en él, lo reconocemos sin problema y te usamos el mismo nombre. De hecho, para mí, lo del Mix podría ser el nuevo Plus. Es como el Plus que es más grande. Bueno, pues el Mix va a ser sin tres marcos laterales. O mínimo, ¿no? ¿Cómo veis esa tendencia? Porque yo tengo muchísimas ganas de probar esos móviles simplemente por ver qué es lo que han hecho por 200 o 250 euros que van a costar. Yo es que tengo un problema con el tema de la resistencia de la pantalla y es que yo creo que a mí no me parece un acierto quitar prácticamente todos los marcos. Yo creo que lo que han hecho LG y Samsung con el G6 y con el S8 es lo correcto a nivel de resistencia. Que es, bueno, marco superior e inferior, muy delgado, pero marco. Que le quite vibraciones y que absorba golpes y demás. Yo creo que incluso a nivel estético me parece que la pantalla que esté enmarcada, no sé, por lo menos a mí me parece más bonito. No niego que el Mix sea una preciosidad, porque lo es. Pero después te pones a pensarlo y dices, bueno, y cuando lo use en horizontal, cuando lo use en horizontal, tapo la pantalla con una mano. Porque no tienes ni siquiera medio centímetro de marco al que asirte. Da igual, pero cuando tú lo coges en horizontal y lo coges por los bordes, en realidad no tapas apenas nada. De hecho, yo te digo, yo estuve como... Sí, pero ¿cómo lo coges tú por los bordes? Porque tú mismo has hecho el gesto de las dos palmas, pero tú no lo coges con dos palmas. Ni lo cojo así, ni lo cojo... Pero yo soy más de apoyarlo por detrás. Es verdad que te queda el toque en la mano. Tú coges el móvil. Cuando lo sujetas así, para lo que sea, tú tienes la mano sobre el teléfono. Y con un poco de marco, aunque sea un poco, no tapas pantalla. Ese es mi problema. Y después, bueno, está el tema de la resistencia, que si dejas solamente un marco, la pantalla es la que se come el 100% del golpe. Y así le va al Mix, que por lo visto lo miras de lejos un poquito de refilón y se rompe. Es delicado, evidentemente. Pero bueno, también hemos visto otros móviles delicados. Iván, ¿te está gustando a ti esa línea? No especialmente. Yo es que la experiencia con el Minix, la verdad es que no fue la más positiva posible. No me acabo de convencer el teléfono. Y yo estoy con Samu. Yo creo que al menos un poquito de marco sí debe tener. No solamente para absorber los golpes, que yo creo que es fundamental, sino también para poder agarrarlo, como bien ha explicado Samu. Yo estoy con él. A mí la experiencia con el Minix, no me acabo de convencerlo. No me gustó. Pues la verdad es que yo tengo muchas ganas. De hecho, me acuerdo de tus comentarios con el Mate 9. Estuve probando el Mate 9 hace un par de semanas y me gustó, pero me quedo de lejos con el Minix. A nivel estético y demás, después de la cámara, por ejemplo, pues no. No tendremos discusión. Para ti el Mix y para mí el Mate. Perfecto, adjudicado. Vamos a llamar a Xiaomi y a Huawei. El Mate es que Huawei está haciendo últimamente las cosas... Ha tenido la cagadilla esta con el P10, de las memorias y que lo han pillado ahí en un renuncio. Pero Huawei está haciendo las cosas muy bien. El Honor 8 Pro me parece una salvajada de teléfono por 550 euros. Es verdad, el que analizó el otro día Iván Peñalba en el Andrés del Libre y yo vi las especificaciones y sus impresiones y era como... Pues le ha gustado bastante. Es que es un poquito más potente que el P10 Plus. Un poquito más potente. Y por 550 pavos, tío. Sí, y también tiene mejor pantalla, si no me equivoco. Sí, seguramente tenga peor cámara porque evidentemente te ponen los megapíxeles, te ponen los megapíxeles, pero ahí lo que influye es el sensor, es la lente, hay otros componentes. Vamos a pasar a hablando de... Y las especificaciones serían las que dicen, a lo mejor. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo creo que el otro día dijeron ayer, o sea, ayer leí una noticia. Yo saqué la noticia de las declaraciones del CEO de Huawei, con lo de las memorias, en plan, es que nos hemos quedado sin UFS 2.1 y estamos montando, pues yo que sé, las que encontramos. Y por lo visto han entrado en la página web del Mate 9 y con mucho cariño y delicadeza han quitado el modelo de la memoria. Lo han borrado. En plan, mira, tiene tantos gigas, pero ¿de qué modelo? Bueno, tiene tantos gigas. Seguramente porque en el Mate 9 también te vas a encontrar con EMMC y te vas a encontrar con UFS más lenta y no sé. Son... No sé, son cosas que están feas. A mí me parece que están feas. Hombre, si en un momento dado sabes que no puedes dar la demanda, pues no lo digas y ya está. De hecho, anoche Ángel Jiménez puso un tuit diciendo que esa iba a ser posiblemente la tónica de este año. Que cuando al final todo el mundo converge en las mismas especificaciones, porque todo se va estandarizando, pues al final las unidades que hay disponibles son las que hay. Y cada vez hay más competencias y más gente que los quiere comprar. Si este año se ponen de moda los chips de 64 gigas UFS 2.1, por ejemplo, que imagínate que los fabrica Samsung, que de hecho posiblemente los fabrique Samsung, pues que los que hay son los que hay. Y si de repente no es un modelo de móvil el que lo monta, sino que lo montan 15, pues la producción es la que... Vamos a pasar al tema, uno de los temas centrales, porque nos hemos extendido demasiado con este. El Xiaomi Mi 6 se ha presentado, solo él, porque esperábamos también un Mi 6 Plus, bueno, al menos yo lo esperaba, y no ha habido. Me ha gustado mucho, me ha parecido... No ha habido, pero lo va a ver, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente, parece que lo va a ver. Me ha parecido muy conservador y a la vez me ha resultado lo suficientemente llamativo como para querer uno. Y me dijiste, Samuel, el otro día por Twitter, qué raro tú queriendo un móvil recién lazado. Y me dijiste, tú le dijo la cacerora al cazo, bueno, pues no, pues yo no quiero el Mi 6. Bueno, este es el único que tú no quieres, pero el caso es que yo es el único que quiero. Bueno, y seguramente... Pues mira, tampoco vamos a tener peleas aquí, te lo quedas tú. Claro, no está. No, en serio. Verás, me parece una bestia parda, pero creo que es la primera vez que no quiero un flagship de Xiaomi. ¿No os ha dado la impresión? Me enamoré fuerte. Muy fuerte del Mi 5. Y el Mi 6 me ha dado muy igual. Pero mucho, mucho. Es que el Mi 5 vino después de casi dos años del Mi 4. Sí, pero es que el Mi 5 y el modelo cerámico era todo muy... Pero el Mi 6, no. Pero el Mi 6 tiene el modelo cerámico. Tiene el modelo... Sí, pero me parece cualquier teléfono. La cerámica para los azulejos. Esa es la frase de Iván. Sí, sí, sí. Bueno, eso hay que verlo, pero sí. Ahora, yo he visto una prueba en la IFA con un taladro, metiéndole un taladro al teléfono y el teléfono no pasa de nada y, hombre... Mola, ¿no? Yo quiero móviles cerámicos, las cosas como son. Hasta que lo tienes en la mano y se repala como si pillaras una pastilla y dejaba en la cárcel. Lo mismo. Bueno, también se resbala el S7 Edge. Sí, sí, pero no dará tanta la sensación. No, no. En el Mi 6 sí que pasaba que tú lo cogías y lo cogías, ¿vale? Y ibas viendo en tiempo real cómo ibas bajando y dices tú... Hostia... Claro, pero eso es porque tú tienes, a lo mejor, el túnel carpeano. Porque, hombre, el móvil hay que agarrarlo con cierta fuerza. No, no, yo te digo... A ver, que no, que se repala. A ver, yo lo puse una vez en la tapa del video. Estaba haciendo mis cosas y tal. Y vi cómo se iba reparando y no puede ser si la tapa del video es recta. Bueno, eso que es tú. Eso que es tú. Te lo juro. Bueno, es un móvil que se va a vender muy bien en construcción porque es como comprarte un nivel láser. Si lo apoyas y dices que aquí es todo, es que está todo recto. Pero con precisión milimétrica, tú lo has dicho. Sí, sí, lo hago totalmente. El caso es que ha presentado... Previsión mimixmétrica. Mimixmétrica. Patapum, psh. Bueno, ¿no os ha llamado la atención que hayan optado, y a mí me parece perfecto, por haber copiado lo que ha hecho Apple en las cámaras? Al menos en teoría, claro. Porque yo estoy encantado. Me ha parecido decir, vamos a ver, en las cámaras, ¿quién lo está apretando? El iPhone. Pues venga, vamos a copiarlo. ¿Qué hay que hacer? Poner dos altavoces. Pues los ponemos. Que hay que hacer los móviles, yo qué sé, con la batería más bien un poquito más grande de lo normal teniendo en cuenta que no han subido la pantalla. Pues la ponemos. Que vamos a meter el último procesador. Pues lo metemos. Que vamos a hacer versiones con más RAM y más. Pues lo metemos. Es como, sin hacer aspaviento, te voy a meter una pantalla 4K, por ejemplo, es como, vamos a hacer un móvil, es como el iPhone de Android. Pero en el buen sentido, no es una crítica. De hecho, tengo muchas ganas de probarlo por eso. A lo mejor se me hace pequeñito, porque 5,15 pulgadas ya es muy chiquitito. Pero bueno, tengo muchas, muchas ganas de probarlo. Ojalá, ojalá sea el Silver, que ese es como, como el móvil de Silver Surfer. ¿Cómo se llamaba? El móvil de Silver, pues Silver Surfer era lo más canorro que yo he visto en superhéroes en mi vida. Te lo digo porque... Pero era cromado y molado. Vamos, llamándolo bien. Pero, ¿tú lo has visto? Es como el iPhone... ¿El Silver Surfer? Sí, por desgracia sí. Es como una iPod de... Es que es Jessica Alba. Entonces, todas las películas en las que sale Jessica Alba hay que verla. Bueno, pues el móvil es súper cromado. Es un espejo, pero no en plan reflejo. No, no, es un espejo. Tú lo pones en la pared y si no fuera por las dos camaritas de atrás creerías que me pegó guardo. Pregunto. Seguramente si no lo sé. No he visto tantas fotos y seguramente se arañe con mirarlo. Pero bonito es un rato. Otra cosa es que, bueno, pues no gusta, yo también he tenido un iPhone dorado. O sea que... Lo que tú has dicho de la doble cámara, no sé qué pensará Iván porque Iván ya ha probado también terminales de Huawei y demás. No sé si ha llegado a probar 7 Plus y demás. Yo creo que con las dobles cámaras tampoco tienes muchas opciones. Es decir... ¿Cuál es el 7 Plus? Ah, el 7 Plus. O sea, o haces lo de Apple que es tirar por el zoom que ahora Oppo ha sacado la especie de sistema este que es un cilindro con un prisma que... Hola. Que tengo ganas de probarlo porque como lo han resuelto. El Oppo 5X, sí. O tiras por una lente para hacer una cosa y otra para hacer otra que es Huawei o tiras por el modelo de LG que es el de una lente normal y un gran angular porque no tiene más sentido poner dos lentes con esas tres opciones. O sea, es que... Bueno, todo lo que cabe... Y lo del desenfoque... La base es que la doble cámara en el sitio... Pero el desenfoque es software. O sea, que el desenfoque lo pueden hacer todos. Digo que hay gente que lo usa, que lo implementa por hardware que es un error pero hay gente que lo hace. Sí, a mí me parece un error. Pero que al final todos lo acabarán implementando por software. El modo retrato de Apple lo acabarán copiando de una forma u otra y todo el que tenga doble lente lo va a implementar. No te digo yo que no pero clavar eso con software no lo veo fácil, ¿eh? Pero nada fácil. Yo he tenido... Verás, yo he tenido un ZTE el Blade... V8 Lite. El V8 Lite. El V8 Lite. Que cuesta 230 euros y te hace unos desenfoques que dices tú la leche. Es que cuesta 200 pavos. Pero una cosa... Que sí, que no es el iPhone 7 Plus. Vale. Sí, sí. Vale. No, no, y por supuesto que... Totalmente de acuerdo. No, pero yo he hecho fotos con un desenfoque de la hostia con un Samsung Galaxy S5. No me acuerdo ni en qué año. 2013 o 2014. No lo sé. El caso es que se puede hacer pero el iPhone te da... Yo no sé si es el procesado. Yo no sé si es el desenfoque, la lente, toda la combinación. No, no, es todo. La lente es muy buena, el procesado es muy bueno, el sensor es muy bueno. Es que el iPhone es todo. Y yo solo quiero que Xiaomi lo haya copiado. Si no puede al 100%, al 90%. Pero bueno, no sé. Iván, ¿tú cómo lo ves? No, Asus. Asus copió antes que Sony, ¿no? O sea que... Sí, todo lo que sé, como no lo he probado. Asus tiene un Zenfone 3 Zoom, me parece que es el 3 Zoom, que tiene también uno de 50 y tantos y otro de 28 milímetros, me parece. De 28 no. De 80 y pico, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, 28 y 56 es el iPhone. Pues sí, pues sí. Pero, y no sé qué es el zoom, o sea, el normal y el 2X. Y no sé, Asus no recuerdo ahora mismo exactamente qué dos lentes ha montado, pero yo creo que es muy parejo. Sí. Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Te llama la atención algo del Mi 6 o nada? Es que a mí me... Yo estoy con Samu, es que me parece un móvil más. Tampoco... O sea, no me llama la atención nada. Sí, es un muy buen móvil, es un flagship, ¿no? Como podemos llamarlo, un tope de gama, un tope de catálogo, lo que quieras decir. Pero no sé, está ahí, no sé. O sea, no me resulta tan atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que después tendrá Miui y tal, que yo, bueno, le tengo bastante crucificado a esa ROM. A mí personalmente no. O sea, sí que me parece un muy buen teléfono y seguramente será cantidad de bonito, ¿no? En la mano y tal, porque también tiene pinta de ser compacto. Pero realmente, a la hora de la verdad, yo personalmente no invertiría mi dinero en ese teléfono. Incluso costando entre 300 y 400 euros, porque es que se va a llevar de calle como siempre. No va a costar entre 300 y 400 euros. Sí, sí va a costar eso. Yo te digo yo que a lo mejor tarda un par de meses, como mucho, pero el precio de partida... Ah, bueno, eso sí, hombre, claro, en 2019 va a costar 200. Exacto, un par de meses, lo de años. Pero ya está por ahí en pre-reserva, no sé dónde, a 400 largos. Sí. Es que la gente tiene que ganar dinero también. No, yo no te discuto. Digo que ha salido al mismo precio que estaba el Mi 5, que estuvo el Mi 5S, que estuvo, en fin. O sea, que va a ser un móvil barato dentro de... Yo estaba recomendando el Mi 5, de hecho, que hablabas tú, Samu, hace dos meses lo recomendé y la persona está encantadísima y hace un año que salió. El Mi 5 fue un telefonazo y seguramente este también lo sea, pero no tiene la cantidad que tenía el Mi 5. Seguro que lo es, o sea, no hay ninguna duda que teniendo el hardware que tiene, la marca y todo lo que tiene detrás, a ver, va a ser un buen teléfono, de eso te recomendará ciegas, pero claro, te lo comprarás tú para realmente tu, no sé, para tu experiencia personal y como realmente... Yo me lo compro. Para tu vida, yo no, yo personalmente no. La cámara es el 80%, voy bajando, el 80% de la del iPhone 7 Plus, yo me lo compro, joder que sí me lo compro, me lo compro o no. ¿Y para qué no compras el iPhone 7 Plus? El otro día leí un Twitter... Primero porque vale el doble y segundo porque es muchísimo más grande, mucho más incómodo y tercero porque es iOS, es que no se me ocurre por qué sí me lo compraré. El otro día me hizo bastante, o sea, he sido bastante gracia un tuit de Paolo que decía que estaba probando el iPhone 7 Plus para Omicron, si no me equivoco, y decía que no sabía cómo iba a salir ahora del iPhone 7 Plus porque es que no... O sea, el iPhone 7 no le gustaba nada a todo el resto, pero oye, es que la cámara era lo mejor del mundo. A ver, tampoco veo yo, no sé, tampoco veo tan excelente la cámara y es que... Ha estado probando el iPhone 7 Plus y sí hace muy buenas fotos en todo momento, pero más allá de ahí... Ayer de hecho, ayer estuvimos discutiendo por tuite, bueno, discutiendo. Ayer estuvimos... Y decía que es que el iPhone 7 Plus era la mejor cámara de largo y le dije, hombre, de largo no porque está el S7 ahí y el S7 le ha echado la pata encima a Apple. Es que en algunas ocasiones es la mejor, pero en otras no. Claro, por eso te digo que en general la del Pixel también está por ahí. ¿Que en general es la mejor cámara del mercado del 7 Plus? Probablemente. Yo no soy tampoco un experto en fotografía para saber eso. Me encanta, pero... Ahora, que no es la mejor de largo, seguro que no. Hombre, depende de... Yo creo que hace ya varios años que Apple antes tenía una ventaja kilométrica en fotografía con respecto a todo el mundo y yo creo que hace ya dos o tres años que no. No, sigue manteniendo cierta distancia en algunas cosas, pero hay otros como, sobre todo, como Samsung, pues que no. Y LG, el año del G4 también le echó un buen tiento. Lo que pasa es que LG tiene algunos fallos muy tontos. El otro día vi una comparativa del G6 con el S8 y el iPhone 7 Plus en vídeo y era como, Dios santo, esos colores de dónde coño lo ha sacado. El G6 de noche y en baja iluminación es un absoluto horror. No sé que lo han hecho, pero es un horror. A LG le pasaba algo en Baja Luz porque al G3 la me le pasaba y el G4 lo que tiene es verdad que la veracidad de que el olor porque tiene no sé si un sensor o un chip para eso es brutal. No, yo creo que es el procesado directamente. tiene algo de hardware, me acuerdo, me acuerdo. Lo que no sé es qué, pero algo tenía. Bueno, pues ya yo intentaré probar el Mi6 porque me encantará, igual que el S8. El día que lo sorteen por aquí esté tranquilo que yo diré tu nombre. Te tendrás que pelear con Ibar seguramente. No, vamos a hacer una cosa. Tú lo podías hacer a mí también. Samu, venga, para adentro. Bueno, ya lo veremos. ¿Qué más de Xiaomi? Bueno, habrá que ver cuándo llega el Mi6 Plus porque habrá una versión de 5,7 pulgadas. 5,7 y dicen que va a ser la que llegará a 8 gigas de RAM. Veremos a ver. Bueno, lo de la RAM, yo qué sé. Y será la versión super, los que ellos le llaman el Prime. Habrá que verlo. Bueno, depende del momento el Prime, el Pro, el Prime, en fin, pero sí. ¿Y si sacaron un Mi6 Mix, por ejemplo, en vez de un Mi6 Plus? Molaría, ¿no? Otras, con Mi6 Mix, eso cabe en cualquier sitio porque si pantalla de 5,5, 15 pulgadas quitan los marcos, convierte en un móvil de llavero. Lo que hemos dicho antes, el Duji Mix, por ejemplo, no tiene 6 pulgadas, tiene 5,5 sin marco, o sea, ese móvil tiene que ser entre comillas y pequeños. Tengo curiosidad, es verdad que será delicado, pero bueno, si te cuesta 200 euros y te dura un año, pues bien está. Vamos a pasar ahora a los modelos que hemos estado analizando o que estamos analizando. Yo el mío no lo tengo por aquí porque lo tengo ahí ya afuera, aunque ya publiqué en la review, o sea que los que nos estáis escuchando ya podéis ver al análisis. es el Huawei P8 Lite 2017 que recuerdo que Samuel lo comentó hace un par de semanas o tres que ya lo probó él y que me ha gustado mucho, pero, oh Dios mío, oh Dios mío los 16 gigas internos. O sea, no puedo. Me he quedado sin memoria, no sé, 10 veces en dos semanas. Yo ya no sabía qué hacer. Será culpa mía por instalar Hearthstone y un par de juegos más para probar. Sí, hay determinadas aplicaciones y eso que son criminales. Yo no lo entendía, digo, pero ¿por qué no le has metido 32? ¿Por qué no le has metido 32? Y claro, luego que ahí digo, es que el P10 Lite tiene 32 y necesita meter esa diferenciación. Eso sí, si con 16 gigas te vale este móvil por 210 euros creo que va ya y bajando, es genial. Hace como un mes o así se lo compró la mujer de mi vecino. Ah, es verdad. Me pidió la recomendación y se lo dije. Digo, hombre, yo es que si te vas a gastar 200 euros, digo, actualmente por 200 euros vas a encontrar pocas cosas mejores que el P8 Lite y se compró el P8 Lite y está encantada la vida. Y de hecho, sí, me enseñó una foto y me dijo, mira, le he hecho una foto a mi hija y tal, no sé qué y se puso a ampliar, mira qué detalle, mira qué detalle y estuvo a punto de decirle, wow, si tú supieras que la cámara es normalita. El día que encuentres tú un S6Page. No lo va a flipar la gente. Pero es un teléfono que deja contento, no hace locuras en ningún aspecto, pero es muy bueno. Salvo ese fallo, bueno, fallo, que depende del uso, no es un fallo, yo no lo pongo como fallo, para mí se me queda corto. A mi hermano pequeño que juega mucho se le quedaría corto. A mi hermano mediano, por ejemplo, que apenas usa aplicaciones grandes, pues no, le va bien. Lo recomendaré, me recordó a los Moto G, los primeros, los de, cómprate este y no te preocupes, ya está. Y bueno, Huawei es fiable, no es una marca que dé problemas ni mucho menos. De hecho, es lo que te voy a decir, que Huawei y Honor ahora mismo en gamas medias son muy, muy recomendables. El otro día me estuvo diciendo Dani que Honor estaba vendiendo mucho en España y yo le dije que, o sea, le dije que creía que no, pero oye, pues resulta que sí y me ha extrañado. ¿Vosotros lo sabíais que Honor vendía pero bien? No en plan freaky geek online, no, no, pero bien. Sí, es que cuando se refleja, el problema es que Honor cuando refleja las ventas no aparece Honor. Te dice, te dice un Huawei, es que en el año 140 millones de teléfonos. Pero es que de esos 140 millones a lo mejor 60 o 65 son Honor. No sé, a mí me llamó mucho la atención que en España se vendiera tanto, pero bueno, mola. Samuel, ¿con qué móvil estás tú ahora? Con el XA1, Xperia XA1. ¿Vas a enseñarlo? Yo le llamé X1A, no. ¿Alejalo un poquito? Ahí está. XA1. Es nosita, qué bonito. Los móviles rosos no me gustan especialmente. Y ahí tenemos el marco del Louvre. Sí, oye, pues es chulísimo, tiene un marco prácticamente en mínimo. Sí, lateral. Todo superior e inferior. Yo tengo, ahora mismo sí, porque Samuel lo está enseñando horizontal. Yo tengo una teoría que es que Sony tiene un contrato por el que tiene que meter un porcentaje de marcos obligatorios y si no lo pone... ¿Qué hace esto? Que ya no lo hacen los teléfonos de hoy en día, ¿ves? Se queda derecho. ¿Para que bailes? Se pone a bailar. No, este no baila, este no baila. Este porque de hecho cuando lo tocas un poquito ya se viene abajo. No está como las... Es bonito, pero reconozco que tiene muchos marcos. Otra cosa es que no te moleste porque está arriba y abajo. Allí estuve probándolo, de hecho, el X1A, que lo está probando Manu en el Android Libre y me... Y A1. Tienes razón. esa es tu verdad. Esa es tu verdad. XA1, porque además el de año pasado era el XA y este XA1. Y es súper fotogénico, es súper fotogénico el móvil. Había, sobre todo con la cámara encendida, que parece que hay un marco flotando arriba y un marco flotando abajo y ya está. Y no iba mal, tenía un poquito de reflejo en la pantalla, pero no iba mal. Es que a Sony le hemos dado un montón de caña en un montón de tiempo y yo el primero por el tema de los marcos, que parecía un iPhone, de hecho, era prácticamente un iPhone con Android, por el tema del tamaño y de que un móvil de 5 pulgadas parecía de 5,5 y demás. Y en esta generación que se ha llevado el marco lateral al mínimo, les hicieron una entrevista en el mobile hablando de los marcos superiores e inferiores y dijeron que no, que eso estaba ahí queriendo, o sea, que ese era su patrón de diseño y a mí me gusta. O sea, es que es lo que estábamos hablando antes del Mi Mix, y del G6 y del S8. Es que a mí que el marco sea superior o inferior no me molesta en absoluto siempre que el lateral vaya al mínimo. El problema es que hace el móvil más grande. Pero también lo hace más ergonómico. También lo hace más ergonómico. Porque ten en cuenta que al final tú al móvil lo agarras en función del ancho y si el ancho está al mínimo, a ti te da igual a que haya dos centímetros por arriba y dos por abajo, te da exactamente igual. No, al sujetarlo en vertical, no. Porque el dedo pulgar tiene que subir bastante más arriba al tener... ¿qué tiene? ¿15 milímetros de marco? Pero al subir arriba, ¿a dónde? O sea, si tú agarras el teléfono así y el teléfono va al mínimo, ¿qué problema tienes tú al manejarlo con el pulgar? Samu, si en vez de eso tienes 5,7 pulgadas con ese diseño, ¿qué haces? ¿o 6,4 como el Mi Mix? Es que 5,7 pulgadas con este diseño, ¿vale? Es como un S8. Lo que pasa es que es más alto. Tiene un tercio de marco de S. Sí, pero lo que pasa es que es más alto. Pero el ancho es el mismo porque la relación de pantalla... O sea, si tú llevas el marco al mínimo y la relación de pantalla es 16,9, salvo por la locura que han hecho LG y Samsung, el ancho va a ser el mínimo que el resto de teléfonos, el mismo. A ver, a mí me parece... Pero tendría que probarlo. A ver si me lo ceden para FaxAndre y lo pruebo yo allí. Y si no, o hago yo, que sé, una toma de contacto para el André de Libre o algo. Pero a mí me parece muy bonito. Ya cómodo, no sé, porque los que lo estáis probando soy, como yo digo, Manu y tú. A ti en el día a día no se te hace para nada, incómodo, ¿no? No, de hecho se me hace pequeño porque, claro, yo es que estoy acostumbrado ya a 5,5, entonces irme a 5 pulgadas ahora se me hace muy pequeño. Pero ya te digo, es que como el ancho es el mínimo posible, pues es que a la hora de manejarlo no estorba en absoluto el marco superior o el inferior. Es el diseño. No sé, no me estorba. Por ejemplo, ¿no tiene sensor de huella? No. Pues, por ejemplo, yo ahí le hubiera metido un sensor de huella frontal. Bueno, o trasero, verás. Yo lo prefiero trasero, pero como si... Un barbacoa le cabe. Sí, claro. A Iván es que no le gustan mucho los Sony. No sé si lo habéis dado cuenta. No, al contrario, yo estaba enamorado de mi X-Compact, pero mucho. De hecho, lo tiene más que si ya tiene otro Sony que me lo devuelva. No, a él es la misma. ¿Este teléfono es feo? No, a ver, si feo, yo no he dicho que sea feo. El problema es que tiene demasiado marco arriba y debajo. O sea, yo no sé el único problema que la veo, pero el diseño es bonito. Pero no deja de ser estética. No estorba. Que tú puedes poner... A mí me gusta, por ejemplo, mucho de ese móvil que no es igual que el resto. Es decir, es que tiene mucho marco. Es verdad. Yo prefiero menos marco, pero hay que reconocerle... Un segundito, voy a enfocar la pantalla. Hay que reconocerle... Pues no tiene tanto marco. Bueno, sí, sí que lo tiene porque la superficie total es menor. Tiene un poquito más que el S7, pero es que la pantalla de S7 es mucho más grande. Claro. Pero bueno, es original las cosas como son y eso no es poco decir últimamente. Ya te digo que yo como propuesta estética a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Sobre todo porque es eso, porque no es marco lateral. Es decir, el móvil no se hace más ancho. Entonces, si el agarre es cómodo... Pero el año pasado... Yo recuerdo haber estado en el Mobile el año pasado, o sea, en el 2016, y haber visto el XA normal, lo he dicho bien, porque no hay que meter números. Porque no hay números y entonces no lo va a ir. Claro. Y dije, ostras, qué bonito. Me gustó muchísimo más que el XZ, pero muchísimo más, porque dije, no tiene marcos laterales y los marcos superior e inferior del XA eran bastante más pequeños que los del XA1. No sé por qué se han querido meter más batería, que va a ser que no, porque tiene 2.300 miliamperios, pero, ojo, porque parece que va bien. Es que me ha llamado mucho la atención. Es verdad que tiene... Ya te diré, yo de momento llevo 12 horas con las inmetidas, o sea, que de momento tampoco es que pueda decir yo... ¿Qué porcentaje de batería? Ve mirándolo en directo. ¿Lleva 12 horas encendido? ¿Cuántas horas de pantalla lleva? Lleva 12 horas encendido sin cargarlo. Ah, vale. De hecho, le queda un 7% de batería. Vale, vale, vale. Y me estará haciendo poco. Lo que hice ayer fue prácticamente configurarlo, meterle todas las cosas, dejarlo aquí en el despacho descargando todas las aplicaciones y demás y prácticamente no he hecho nada con él todavía. ¿Qué tal la cámara? Bueno, has hecho, quiero decir, no sé si la has probado. No, no la he probado. Vamos, la he probado por encima, en plan, abrir la interfaz y demás, pero no llegar a hacer fotos. Bueno, normalita. Ya sabes que son y con la cámara tiene una pelea ahí. Es que decían que era la del Z5. Habrá que ver luego el procesador si la han metido el mismo o no. No lo sé, estoy hablando de cosas que he leído. Voy a subir alguna foto. Cuando aparezca alguna foto en mi tuite que no se vea muy bien, ¿esto a qué viene? Pues a lo mejor es que es una foto hecha con él. Oye, pues esa no es mala. Decir, he subido esta foto, ¿cuánto queréis que cueste este móvil? Sin retocar, siempre si nos tropa. Vale, vamos a pasar al siguiente. Iván, cuéntanos tu experiencia con un móvil de gama súper alta y por cierto, también muy bonito. Ojalá, ojalá Samsung, digo Asus, se lance al mercado masivo y meta publicidad y porque mira que son bonitos los móviles, joder. Sí, eso es cierto. Yo creo que Asus hace muy buenos teléfonos pero después el marketing y el posicionamiento en el mercado es bastante malo. Sobre todo porque anunció un móvil en Asia y a lo mejor a los 6-7 meses lo trae Europa y dices, bueno, cuando ya no tiene demasiado sentido. Bueno, yo estuve con el Asus Zenfone 3 Deluxe, o sea, la versión de lujo del Asus Zenfone 3 que venía con un 821. ¿Es el de 6 GB de RAM? Sí, 6 GB de RAM y aparte me lo dieron con 256 GB de almacenamiento lo cual, bueno, puedo meterle ahí Netflix entero casi. Me voy a bajar internet. Te caben los marcos del Sony, te caben ahí. No, me faltaría un poco de espacio pero bueno. Oscar. A ver, que a mí Sony me gusta, que el diseño es bonito pero por favor, tanto marco ahí, pero bueno, ya es un tema que hemos dejado de lado. Cuando le haga la sesión de fotos yo, me cuenta si te gustan los marcos o no. Venga, Iván, sigue contándonos. Es que no tengo fotos en casa por los marcos, pero bueno. No, a ver, el Zenfone 3, a ver, es un móvil, ya lo dice el título, ¿no? De lujo, de luxe. Es muy buen móvil, muy buena construcción, aluminio, Gorilla Glass 4 para la pantalla, muy buen frontal también, aprovechado. Quizás los botones capacitivos, ya yo creo que Asus debería colocarlos en pantalla, yo creo que es lo que le falta y sobre todo la sensibilidad de los botones capacitivos es bastante mala. O sea, a veces en el Zenfone 3 deluxe tienes que pulsar dos o tres veces porque no, o la zona, o el área de reconocimiento es muy pequeño o la sensibilidad, no sé, algo tiene. ¿No se puede poner en pantalla aunque lo tenga ápticos? No, yo no lo vi. No, no lo he visto los ajustes. A lo mejor tuneando o con los ajustes de desarrollador, pero vaya, yo no lo vi. Vaya. Y más allá de ahí, bueno, es un teléfono potente con un Snapdragon 821, o sea, a nivel del G6, por ejemplo, o del HTC Ultra, están ahí, o sea, potencia, arranca perfectamente bien los juegos, todo, o sea, no hay ningún problema. Quizás el sensor de guayas trasero tampoco me acaba de convencer, o sea, un diseño rectangular que sí marca, o sea, por detrás ya nota que es un Asus, ¿no? Porque tiene carisma, pero el reconocimiento y la posición donde tienes que poner los dedos y tal, no me acaba de comentar. Pero, ¿por qué está detrás o por el tipo de sensor? Porque en el Mate 9 si te gusta. No, no, es por el tipo de sensor y rectangular, no sé si lo has visto, que es una banda rectangular y, o sea, depende cómo posicionas el dedo, en qué punto te lo lee o no te lo lee, no sé, bastante errático me parecía a mí. O sea, que es un móvil muy bonito para verlo, pero cuando tienes que tocarlo la cosa se joroba, ¿no? Porque ni los ásticos ni el esto de huellas. A ver, estamos en un móvil que se te va a los 700 euros y son defectillos que yo creo que, a ver, se tienen que decir, pero a ver, tampoco es que sea un más móvil. Los botones, pues sí, funcionan bien, a excepción de que, bueno, a veces que sí fallan. A ver, son pequeños detalles que va a ser sin duda. A ver, esto en un móvil de 700 euros pues quizás no tendrías que tenerlo. Pero bueno, hombre, es lo mismo, no le vamos a exigir lo mismo a un móvil de 200 euros que de 700. El nivel de excepción es mayor. Y aparte, que se destaquen este tipo de cosas es buena señal en el sentido de que no hay cosas más graves que destacar, como por ejemplo, que la cámara sea un desastre, que podrá ser mejor o peor. No, la cámara es muy buena. A mí, o sea, yo iba con la idea, o sea, precisamente empecé a analizarlo cuando tenía el G6, el Mate 9 y digo, uff, un Zenfone 3D-Luz, a ver qué va a hacer contra estos dos. Y la verdad es que hace mejor mejores fotos que el G6 en condiciones más o menos normales, o sea, muy buen detalle, buena iluminación, se comporta bastante bien en media y baja luz. No es espectacular ahí, el S7, por ejemplo, le pegaría un pequeño vallón, pero vaya, más allá de ahí, es una cámara que se comporta muy bien. También la aplicación de cámara es excelente, Pixel Master, yo creo que es de las mejores aplicaciones de cámara de Android y a nivel de fotografía me pareció muy bueno, o sea, muy buen teléfono. En general, o sea, yo creo que podría recomendarlo perfectamente con los ojos cerrados y aparte es que lo estuve viendo y estaba por 500 y pico lo puedes encontrar en la versión de 64 GB, o sea, que tampoco es un precio demasiado caro. Hombre, lo que, sí, sí, totalmente, a ese precio ya, es que estamos en lo típico, ¿no? El rango de precios de los 500 euros, que hay un salto luego a los 800 de, entre comillas, 700-800 de los últimos topes de gama, pero, ¿qué dices tú? Para recomendarte esto ya tienes que dar un uso brutalmente concreto. Eso sí, lo que tendría que mejorar Asus es la cantidad de aplicaciones que mete en sus teléfonos, o sea, la interfaz de Asus es pachada de comer partido. No, la interfaz está bien, yo con la interfaz no me meto, o sea, ZenUI yo creo que es bastante buena, muy personalizable, y no sé, a mí personalmente me gusta, pero es la cantidad de aplicaciones que integra, o sea, esto de que analizas generalmente cada teléfono, ¿no? Y te va subiendo y te va añadiendo a la Play Store pues sus aplicaciones propias, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos. Pues cuando pruebas un Asus te aparece en la Play Store tres páginas nuevas. Y estas aplicaciones no las puedes instalar en ningún otro móvil, pues así es Asus, una cantidad de blogware impresionante, que bueno, casi todas se pueden desinstalar y deshabilitar, ¿no? Cosa que por otro lado pues está bien. Pero mirad que yo nunca he sido un fanboy de Android Stock, ya lo sabéis, pero ahora estoy probando un móvil con Android 7 puro, súper puro, y había probado ya Android 7, pero no. Súper puro. Súper puro. ¿Nos puedes explicar? ¿Puedes desarrollar eso, por favor? Más puro que lo que sale de Google. Claro, o sea, que Android puro es el Stock y súper puro. Android puro. Lo mismo pero blanco y negro o cómo es? No, es porque, por ejemplo, los Pixel no es Android puro. O sea, o es Android puro pero no lo es. Que para venderlo hay que cortarlo, dices tú, ¿no? No, Android puro es, qué sé yo, el BQ, Google, pero en realidad hay otro Android súper puro que es como AOSP, ahí lo llevas. Pon, por ejemplo, ¿no? Y lo estoy probando y me está gustando mucho, pero mucho. Súper mucho. Es un móvil súper barato de 100. Súper o sea. Súper mucho. Sí, pero si acaba de decir súper barato, no puedes decir que yo voy a decir súper todo el rato. Sí, sí, súper, súper o sea. Este es súper phone. Y me está gustando, me está gustando la experiencia, ya digo, de Android 7. Habrá que ver luego. Bueno, a ver si llega luego súper 8 y hacemos ya la coña. Uy, qué bonito, pero este va a demandar, Spielberg. ¿Qué móvil es? El Umidigi C Note o C Note. ¿Un móvil barato? Sí, un UMI. Ah, el que vi el otro día en la cafetería. En la cafetería no llevaba el PN8 Lite. No, me enseñaste un UMI, un UMI. Ah, sí, es verdad que al final lo pasé y ya está, pero sí, efectivamente ese. Ostras, me quedó la gana de ver la super interfaz. Claro, me la has vendido ahora pero no me la vendiste el otro día en la cafetería. Porque todavía no la había probado. Porque la cafetería estaba analizando el P8 y, hombre, aquí hay que... Estábamos trabajando allí y a lo mejor me hubiera hablado un poco de síndrome de Stendhal, ¿no? Me desbloqueas el móvil y me quedo desbloqueado y lloro. Ahí el síndrome de Stendhal. Y yo, supera OSP. Stendhal. Bueno, ¿tenéis algún temita? Uy, va. Más que dan... No, nos quedan. Quedan lo que queramos, pero unos 8. Hay un super tema por ahí. No, quiero que veáis Big Little Lies. Ya está, ya está, porque, vamos a ver, es que no me da la vida. No, 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 pero te lo pongo muy fácil, es miniserie, siete capítulos y se acabó, no va a haber más temporada. Hoy le he dicho a mi novia esta mañana, digo, hoy voy a intentar, bueno, hoy no, porque estoy de guardia, o sea, que básicamente no, pero mañana voy a intentar, aparte de hacer una cosa que tengo, digo, ver Big Little Lies, pero la tengo que ver entera, porque si no, me da la vida. Son siete capítulos de... ¿Una hora? 50, me parece, cuatro, y tantos, siete capítulos y se acabó. Oye, voy a preguntar una cosa, que lo mismo es una chota. No, es de HBO, no de Netflix. Es de... Nicole Kidman. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y sale más gente que conoces. O sea, que sale, claro, yo le digo, joder, que se parece esa chiquilla a Nicole Kidman y yo a lo mismo. Sí, claro, se parece como que comparten ADN. Sí, y espacio. Es súper igual. Es súper igual, sí. La veré, porque me han recomendado eso. Como digo Kidman, pero una estética súper simple. Me han recomendado también 13 razones, creo que se llama, la de Netflix. Sí, yo no la he visto, es que estoy leyendo por ahí que hay muchos hype, pero después no es para tanto y no sé. Hombre, es que el hype está por aquí. O sea, y sale la chica del cable, ¿no? La semana que viene, que parece que está bastante... Parece la primera serie así española, ¿no? Y luego... Eduardo... Y mira que yo con las series españolas no me llevo bien, de hecho, en general, con la producción española no me llevo muy bien. Lo cierto es que Netflix sacó la primera película española que fue Siete Años, ¿no? Que es con Paco León y me pareció muy buena, pero muy buena y dije, bueno, pues si Netflix le va a dar este color a la producción nacional. Sí, si mantiene esa línea, la producción nacional, a mí, por ejemplo, las series españolas no me gustan, pero el cine español, en los últimos que he visto... Oye, de los últimos... Con excepciones. El problema es que es eso, que son excepciones. Hombre, pero cada vez menos, cada vez, desde Isla Mínima, cualquiera la que sea de Luis Tosar, por ejemplo. El niño, ¿tú has visto El niño? Sí. Pero Grupo Siete, que tiene más años que... El niño, tienes que ver el niño. Pues no sé qué decirte. No, no, está bien, pero está bien para lo que... A mí, por ejemplo, no me gusta especialmente, pero está bien. Sale Luis Tosar, que parece ser que es el contrato español, es decir, vamos a grabar una película en España, pues tiene que salir Luis Tosar. No, pero Luis Tosar no puede salir en todas. ¿Cómo que no? Maldita sea. Pero a mí me parece perfecto, ¿eh? Sí, sí, pero joder, qué saturación. No, y el otro... Vi una película, es que no me acuerdo cómo se llamaba, que... Tiene muchas ganas de que ruede él una película, que es el combo definitivo, ¿sabes? Dirigida por Luis Tosar, escrita por Luis Tosar, protagonizada por Luis Tosar, y decir... Y vista por Luis Tosar, ya está. Un español que se ha azagocitado a sí mismo. Bueno, habrá que verlo. Y decía que hay otra serie que se llama Legión, que por lo visto es de Marvel, y la recomendó Eduardo Marín en... Yo todavía no la he empezado. ¿Qué arnamitas? No sé dónde está el capítulo 1 o 2 ya, en Movistar Club, puede ser que esté ya. Ay, no sé, yo como la veo en inglés... Es posible que esté por ahí. Es como los X-Men, ¿no? Dicen que es un giro de los X-Men. Yo no la he visto todavía. Habrá que verla. Además que... Todo el mundo la pone en plan de maravillosa para arriba. ¿Sí? Ah, vale, es que yo se lo había escuchado a la opinión de Eduardo, y como le gusta tanto todos los superhéroes, digo, a lo mejor a mí no me gusta. Pero dice que como serie, aunque no te guste los superhéroes, mola. En plan de Reville. Dicen que es una brutalidad, y que está obra y plaza, y por lo que dicen que lo de obra y plaza es escandaloso lo de esta serie. Que alguien me explique, por favor, qué le ha pasado a Netflix y a Marvel, esto es un off topic de la leche, pero bueno, con Iron Fist. O sea, después de las escenas de lucha, después de las escenas de lucha, de Daredevil, ¿qué coño ha pasado? ¿Lo entiendes? Es que es presupuesto, simplemente, ya está. ¿Presupuesto? Sí, porque hay un capítulo en el que se van a China, hay un capítulo en el que se van a China, y todo el capítulo es en China, y sale un callejón, y una nave, que seguramente sea de Estados Unidos, salen chinos, salen chinos. Samu, no me refiero a eso, me refiero a la coreografía. Sí, sí, que es presupuesto, ya está. Se ven los planos, se ven un montón de cosas, que no tiene el presupuesto que tiene del débil, y el del débil es una brutalidad lo que tienen hecho ahí, y el resto no llega, no llega ninguna, ni Jessica Jones, ni Luke Cage, no llega ninguna. Porque Luke Cage lo que tiene es una estética brutal, pero después a la hora de la verdad, en el capítulo él da dos puñetazos y se acaba el capítulo. A mí no me, verdad, me van a matar, no sé con quién estaba hablando el otro día, con Mary Lou, que decía que a ella, de las cuatro, la que más le había gustado era Jessica Jones, a mí de lejos, Daredevil, porque Jessica Jones tiene una cosa muy buena, que es el malo, el villano, pero es que Daredevil también lo tiene, y claro, como tiene también un buen superhéroe, pues dices tú, ay, me has pillado. Después, es que Daredevil es otro nivel totalmente distinto, y de hecho le tengo un poquito de miedo a los defensores, porque no sé qué me voy a encontrar, no sé si... Más Daredevil o más Iron Fist, que es posiblemente la más floja en argumentos de todas. Es que Luke Cage me aburrió tanto. Sí, Luke Cage muy aburrido. Aunque bueno, tiene la fotografía y el rollo Harlem, que al menos es algo nuevo. Luke Cage por lo menos tiene la cosa de que tiene dos malos, y bueno, pues sale uno y entra el otro. Vale, es cierto que Luke Cage también los malos. Pero bueno, vamos a dejar aquí el podcast. Eso, Great Big Little Lies. ¿Y has visto Six ya? No, la tengo... Espérate, ¿cuál es Six? La de los Seals. Ah, no. Pues vela, vela también. Vi una que me recomendaste, que era la de la serie australiana que resucitaban. Ah, sí. Glitch. Que era super... Glitch, que no estaba mal. Sí, sí. Pero vi la primera temporada y no sé si hay una segunda. No, no, de momento la que hay es la que hay. Lo que pasa es que como yo la veo en inglés, no me enteré de una mierda. Sí, no, porque yo he venido a ver en versión original, un australiano. O sea, es que no entiendo nada. Hay una serie de Anatorf que estoy deseando... ¿Qué? Anatorf es australiana. Es australiana, Bueno, es australiana, pero ella por lo menos habla americano. El resto de los compañeros no. Y no sé cómo se llama, es una serie de esa intriga política. Ella es periodista y tal, no sé qué, y la recomendó el Lorenzo Mejino, que lo sigo yo en Twitter, que es crítico y... también entra de vez en cuando en fuera de serie, vamos, un tío que sabe de serie. Y estuvo recomendándola, tenéis que ver esta, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es de Anatorf y está muy bien y tal, no sé qué, ni MDB tiene un 8 y algo. O sea, que está muy bien. Y dije, bueno, la voy a ver. Y no hay forma de verla como no sea en versión original. Y no hay subtítulo. Ni los suyos. Y no se entiende, tío. Pero de verdad, mira que me esfuerzo. La entiendo a ella. Ella habla y sé lo que dice. Y cuando habla el compañero, no sé qué coño está diciendo. Digo, pero yo de qué está hablando. Esto es inglés, tío. Yo no puedo con los australianos. No puedo, no puedo, no puedo. Es imposible. Tiene mucho... Bueno, cada uno habla... Nosotros también en Andalucía hablamos... La gente dice, los americanos, los que hablan bien son los ingleses. Que se les entiende perfecto. Y después los americanos son... Dicen siempre... Los americanos son como los andaluces del inglés. Bueno, ¿y los australianos qué son, tío? ¿De la línea o qué son? Hay pueblos en Andalucía, esto es una anécdota, pero hay pueblos en Andalucía en los que ni los del pueblo de al lado literalmente los entienden. Yo he estado hablando por teléfono con alguien de los palacios, no sé, al monte, un pueblecito de Huelva, muy bonito, pero yo decir, te juro, a mí se lo decía, digo, disculpe, pero es que no le entiendo. Por favor, pásenme con otra persona, es que no le entiendo. No es que hablara cerrado, es que eso no era castellano. No lo entendía. Es que me sentía inútil de decir, pero si es mi idioma, es que no lo entiendo. Y me tuvo que pasar con otra persona, porque no lo entendía, está aquí a 100 kilómetros, 250, pero es que no lo entiendo. Así que supongo que le puede pasar algo a los australianos. No, no, pero ya te digo que yo soy incapaz, me niego, no lo vuelvo a hacer jamás. Bueno, vamos a cerrar aquí, a ver si... Yo tengo una pregunta, ¿cómo demonios hacéis para ver tantas series? A mí es que no me da la vida. No, no, no. Porque no somos padres. No, no, Iván, yo no veo series... Esa es una alegación. No, no, pero yo no veo series desde el 1 de noviembre, casi. Y fue cuando empecé a trabajar aquí. Desde el 1 de... ¿Cómo lo sabes, tío? Desde el 1 de noviembre. Porque fue cuando empecé... ¿Me has apuntado ahí al lado junto a los días que me estruas o algo? Porque es el día que... Es el super día. Tienes ahí un calendario en rojo, me toca tal día y no veo series desde el 1 de noviembre. No, no, porque es cuando empiezo a trabajar en Android Libre. Daís una fecha con unas precisiones que me explica un poco. Sí, claro, pero luego te pasa a ti lo de que no sabes en qué fecha has visto las cosas, ¿eh? Y lo he hecho de menos. Así que... No está más saberlo. Sí, sí, eso es verdad, tío. O sea, que pone el videoclip, que eres esperado. Imaginaos la fecha que... O sea, que no vivo... No sé en qué día vivo que mañana estaba a punto de felicitar a mi madre por el día de la madre. Y es la semana que viene. Espérate, espérate, que me iba a reír yo. El momento en el que yo te digo la semana que viene es el día de la madre. No, no, totalmente. Ayer me dice mi tía, hay que ver que no te has acordado de felicitarme. Y yo pensando, hoy es 21 de abril, porque me acordaba perfectamente de qué día era su cumpleaños, pero no sé en qué día vivo. Pero literalmente no sé en qué día vivo. Es que estamos en mayo. Oh, vale. Pues no... Yo voy a subir un poquito el nivel, ¿vale? Vamos a subir... ¿Más? Fiestas populares. El super nivel. Fiestas populares. La primera feria del año es la de mi pueblo. Espera, espera, ¿qué significa fiesta? Que no... La primera feria del año es la de mi pueblo. Es la de mi pueblo. Y después de la de mi pueblo es la de Sevilla. Todos los años siempre igual. La feria que inaugura el año es la feria de Mairena. Y yo estaba súper convencido de que estábamos en feria ahora. Ahora mismo. Y que la semana que viene era la de Sevilla. Y resulta que no. Y salí el jueves, no me acuerdo a qué. Bueno, el día que quedamos, ¿no? Me parece que fue el jueves, ¿no? Sí. Sí. Y pasé con la moto y dije, hay tiendas abiertas. ¿Por qué? Y me quedé un rato pensando por qué están abiertas si es feria. Y me... Pasé por el lado de la portada de la feria y no había nadie. Y dije, ¿por qué no hay nadie en la feria si es feria? Y es porque es la semana que viene. Ese es mi nivel. Y es mi pueblo. No, no, pero esta es la que acaba de contar Samuel. El comentario que ha hecho Iván de las series y que yo ya no veo series como las veía antes, igual que no leo como leía antes. Leeros un artículo demasiado corto, Matías, si estás escuchando esto, es una versión extendida, por favor, porque me gustó mucho. Un artículo de Matías de Gizmodo de lo que significa trabajar en casa. Tal cual. Él lleva ocho años, si no me equivoco así. Nosotros tres llevamos cinco, seis, siete, también depende, ¿no? De cada uno. Leedlo. Trabajéis en casa o no para que nos entendáis más y cómo se nos va la olla. Un montón. ¿Vale? Es alucinante lo que significa eso. Muy buen artículo de Matías. Me encantó. La verdad es que me lo leeré otra vez y es verdad que hay cosas como necesarias de hacer, pero bueno, que es interesante. Ahora sí, vamos a dejar aquí el podcast 87. Esperemos no tardar tanto en grabar, pero bueno, las agendas son. A ver si cerramos que voy a visitar el óptico que me quedo ciego. Totalmente, totalmente, vamos. Bueno, señores, nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. 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 Adiós.